Después de tomar esta fotografía, Kevin Carter se quitó la vida. Kevin Carter nació en Johannesburgo, Sudáfrica. Se hizo famoso por el tipo de fotografías que tomaba. Sus fotos mostraban la crudeza y realidad que vivían muchos habitantes de este continente. Kevin fotografió los momentos donde Sudáfrica sufría de un momento de violencia y angustiante. Comenzaba la etapa más brutal de racismo en este país. Kevin perdió a varios de sus amigos en estos enfrentamientos. Sus fotografías eran muy crudas, pues buscaba mostrar la realidad. Por motivo de una hambruna que azotaba a la nación, aterrizaron al sur del país. Aquí el fotógrafo tomó las fotografías más crueles y realistas. Repartieron alimentos por 30 minutos y se dieron cuenta que los más afectados eran los niños. Tomó una foto la cual se hizo conocida en todo el mundo, con la cual ganó un prestigioso premio de fotografía. Después del peso de esta foto, Kevin se quitó la vida. Días antes, Kevin había argumentado que sentía mucho dolor y tenía vivos recuerdos de los niños hambrientos.